Tras la salida en las últimas horas del general Freddy Coy Villamil, quien hasta hoy ejerció como jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército, se han conocido nuevos detalles de su llamado a calificar servicios. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que la orden directa habría sido del presidente Gustavo Petro, la cual fue transmitida al ministro de Defensa y este a su vez dio la directriz al comandante del Ejército, General Luis Mauricio Ospina, encargado de notificarle al general Coy que ya no ascendería a mayor general y que tendría que retirarse de la institución después de 33 años de servicio. La decisión, según fuentes del Ejército, que pidieron no ser reveladas, tiene que ver con información que el alto oficial habría empezado a divulgar con diferentes generales. Dos coroneles más que estaban finalizando el curso de ascenso para ascender a brigadieres general también fueron llamados a calificar servicios. La salida de los altos oficiales se da en un momento crítico, cuando de las diferentes fuerzas y la policía ya han salido 61 generales durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con la salida del general Coy y los dos coroneles queda tambaleando la columna vertebral de la cúpula del Ejército, ya que hay que recordar que en los últimos meses también fue sacado de las filas de la institución su segundo comandante, el general Álvaro Vicente Pérez, por presuntos actos de corrupción. En los próximos 15 días se harían nuevos cambios estructurales en las fuerzas militares. Gracias por ver el video.